Cuando pensabas que no había más películas para parodiar, un grupo de personas agarró a Leonidas de la película 300 y probó que salía mezclándolo con un Shrek bebé, un montón de publicidades en el medio de la película, famosos, Transformers y hasta el GTA San Andreas. Y bueno, salió esto. Por eso hoy, en el resumidor, una loca película de Esparta. Esta es la historia de Esparta, un territorio donde hace muchos años había un ejército super poderoso, conocido como los Espartanos. Pero para formar parte de este ejército, los bebés debían ser perfectos. Si se encontraban imperfecciones como en Shrek, los bebés eran rechazados. Si salían viendamitas, se dan en adopción a Brad y Angelina. Y finalmente, si salían perfectos, eran entrenados desde chico para ser los mejores Espartanos. Y así es como conocemos a Leonidas. Un Espartano perfecto que desde chico fue entrenado por su abuela para aprender a pelear. Por este tipo que simula una escena de la gente 007 para que nunca sienta dolor, y por un perro que con una publicidad de por medio le muerde las pelotas. Pero eso no es todo, porque también fue enviado solo al exterior, donde pasó muchísimo frío y hambre. ¿Sin mayonesa? Es una porquería. Pero no solo pasó hambre, porque también tuvo que pelear contra las bestias más peligrosas del lugar, como este pingüino gigante que intentaba matarlo. Igual Leonidas logra matar al pingüino, y finalmente regresa a su pueblo donde todos los reciben como el nuevo rey, y además lo recibe la futura reina. Después él le pide casamiento y ella le da la combinación de su cinturón de castidad, y finalmente ambos se casan. Tienen un hijo y viven felices y contentos entrenando a su niño, para que en el futuro sea un gran Espartano. ¡Que comience el entrenamiento! Música que inspire. Pero lo de vivir felices y contentos mucho no dura, porque ahora aparece el mensajero del rey de Persa. Porque supuestamente en Esparta se saluda con las manos a las mujeres y con besos entre los hombres. En fin, seguimos. Ahí van a caminar juntos, y el mensajero le cuenta que el rey de Persa llamado Jerjes está conquistando todo el mundo, y como su última conquista eligió a Esparta. Hablemos en el gigante Pozo de la Muerte. De acuerdo. Al parecer el rey Jerjes le propone que se rindan. Así los espartanos construirán su pirámide, las mujeres serán esclavas, y sus hijos trabajarán en fábricas haciendo zapatillas. Y aunque este tipo que se llama Traito le recomienda hacer el arreglo, Leonidas mira a su pueblo y medio que la idea no le convence. Así que decide ir a la guerra, y sea la escena icónica de la película original. ¡Esto es Esparta! Y después aprovecha y termina tirando a los ayudantes del mensajero, a Bryn de Spears y a estos dos tipos que no sé quiénes son. Si lo saben, déjenlo abajo en los comentarios. Después aparece todo el elenco del programa de televisión American Idol, y le dicen que la patada fue muy mala, así que Leonidas queda fuera del concurso. Pero eso no importa. Lo que importa es que va a hablar con su amigo llamado el Capitán, y él le recomienda que antes de ir a la guerra vaya a hablar con los profetas. Ahí les cuenta que está reuniendo a 300 personas para un ejército para atacar a los persas, y les dibuja cómo va a ser el ataque. ¡Qué es tan gracioso! ¡Miren ustedes el campo! Pero estos tipos mucho no le dicen, y al parecer tiene que consultar con el oráculo, que ni más ni menos que Betty la Fea. ¿El pecho lampiño dice qué? ¿Qué? ¿Y el imbécil dice qué? ¿Qué? Al final le termina diciendo que si va a la guerra con los persas, probablemente morirá. Pero Leonidas tiene problemas más importantes que eso, porque en la ciudad de Alasen Bullying, su mujer estuvo con un montón de gente famosa, y además la opinión pública no lo quiere. Bueno, Harry Knowles en su sitio, dice que esta película es una copia barata de 300. Después de pasar su última noche juntos, al día siguiente Leonidas se prepara para ir a la guerra con su ejército, pero el Capitán no llegó a conseguir 300, y solo pudo conseguir 10 hombres. ¡Listos para pelear por usted! ¡No renunciar! ¡Nunca rendirnos! ¡Al infinito! ¡Y más allá! Que en realidad son 11, porque después aparece Soño, que es el hijo del Capitán, y como a Leonidas le gusta para su ejército, también lo suman. Y ahora sí, por último despida a su hijo. Hijo mío, nunca te olvidaré. Ese no es tu hijo. ¿Hm? ¿Hm? ¡Imbécil! Finalmente, sí despida a su hijo. Le dice que sea fuerte, y por último se despide de su esposa. Ella le da un collar, y todos juntos salen a la guerra. En el camino paran a descansar y a recuperar sus electrolitos con una publicidad de Gaitorei. En ese momento aparece Pari Hilton diciéndoles que conoce un camino secreto para poder derrotar a los persas. Pero para darles esa información van a tener que permitir que ella se suma al ejército de los espartanos. Ahí Leonidas lo piensa un poco, pero después le termina diciendo que no, y Pari Hilton se pone a llorar. No soy tan estúpida como parezco. Después de eso aparece finalmente un ejército de persas que viene a atacarlos. Pero para eso está este soldado llamado Dilios. Los persas vinieron a buscar su rendición, pero Leonidas decide pelear. Igual la pelea es de baile, así que es medio un embole. Somos espantanos, bailamos bien, nuestros caseros firmes están. Los espartanos sacan 3-10 así que terminan ganando el concurso y como los persas pierden los terminan tirando por el acantilado. O bueno, o se terminan tirando ellos, pero el punto es que los espartanos ganaron la batalla. Ganamos la batalla, pero ellos serán quienes ganen la guerra. Mientras tanto en la ciudad este consejero quiere hablar con la reina porque deben convencer al resto del consejo para enviar más tropas y así poder ayudar a su esposo en la guerra. El único problema es que para poder ganar necesitan el voto del otro consejero traidor, así que la reina va a hablar con él. Es mi muestra de orina. Ahí ella le dice que Leonidas necesita más tropas, pero mientras le habla el traidor se distraen y la charla queda en la nada. Igual esto por ahora no importa porque en el campo de batalla apareció el rey Jerjes que le propone una oferta para que se entregue con todo su ejército. Ofrece comprarte tus portafolios a cambio de un viaje para dos a Las Vegas, Nevada y lo único que tiene que hacer es arrodillarse ante él y entregar a Esparta. Y aunque todo el ejército quiere que acepte el trato, finalmente Leonidas dice que no, así que ahora Jerjes se enoja y manda a todos sus mejores guerreros a pelear. Igual sus guerreros son raperos y la batalla en realidad es una batalla de rap, así que ahora se da una pelea bastante extraña entre los dos ejércitos. Tu mamá es tan peluda que el único idioma que habla es Wookie. Tu mamá es tan gorda que la talla de pantaletas es perra baja de peso. Al final lo único importante que pasa es que los guerreros de Jerjes pierden de vuelta y que en una de las batallas Dilios pierde la vista. Más tarde los persas hacen una tremenda fiesta con Vodka y Red Bull en su ciudad y ahí aparece nuevamente Pare Hilton que les cuenta que conoce un pasadizo secreto para poder finalmente derrotar a Leonidas. Pero a cambio de dar esa información pide que borren sus antecedentes, un bolso chanel y algo más que no se acuerda. Ah sí, que le saquen la joroba. Al día siguiente los espartanos siguen descansando, afilando sus armas y tomando batidos cuando de repente aparece el rubio con la noticia de que los persas están viniendo y que además Pare Hilton les contó el pasadizo secreto. Así que ahora Leonidas va a hablar con Dilios que para este punto no ve un carajo. Aún puedo pelear. Antes que lleguen los persas Leonidas le pide que vuelva a la ciudad para contar su historia y además le da un collar para que se lo devuelva a la reina. Después aparecen los persas. Le piden nuevamente a Leonidas que se rinda pero él le dice que no. Y ahora el rey se molestan y llama a su ejército de un millón de persas. A todo esto en la ciudad la reina va a hablar con el resto de los consejeros para que envíen el ejército para ayudar a su esposo. Pero en ese momento pasa algo raro porque el traidor vota que lo mejor es rendirse y les dice al resto que no le deben hacer caso a la reina porque es una zorra. Y al escuchar eso la reina se transforma. Así que ahora arranca la pelea entre la reina en un disfraz de Spider-Man 3 y este tipo que ahora es el hombre de arena. Al final todos se dan cuenta de que el otro tipo era un traidor y juntos deciden enviar más guerreros para ayudar a Leonidas. Pero igual ya es tarde porque en el otro lado arranca la pelea final entre espartanos y persas. No olviden este día chicos porque hoy es el día en que van a morir. En el medio de la pelea también aparece el vengador fantasma pero rápido logran apagarlo. Pero todavía hay más porque el ejército persa tiene ni más ni menos que a Rocky y se da la pelea épica entre el ejército espartano y Rocky y sus amigos. ¡Rayos! Ahí Leonidas quiere vengar la muerte de su amigo así que no pregunten por qué pero simulando el GTA San Andreas empieza a perseguir a Herges. Y cuando creas que la parodia no se podía poner más rara el rey Herges se tropieza con el cubo de Transformers entra a un auto se convierte en un Transformer barato y ahora es ¡Soy Hergestron! Pero al final no le alcanza el cable termina cayendo y mueren absolutamente todos. En fin la reina quedó súper triste pero al menos Dilios logró regresar y entregarle el collar del rey. Y un año después Dilios volvió a las batallas para guiar a su ejército y derrotar a los persas. Pero como sigue ciego los terminó guiando hasta Malibú donde se cruzan a Lindsay Lohan y la película termina con todos los espartanos cantando en American Idol. ¡Pero aguarda! ¡Aún hay más! Claro que hay más porque después de los créditos nos muestran que durante la guerra los espartanos reciclaban cenaban en Jutri y tomaban cervezas. Ah, y no sé bien dónde pero también estaba Rambo. Eso fue una loca película de Esparta Comenten qué serio película les gustaría que resuma para los próximos videos. Ve a trabajar. Te quiero. ¡Voy!